a nadie le importa, tu fama apariencia o futuro no me importa, la rola que pegas en mi muro tu forma de ser y actitud estrella a nadie le importa tu vida y tus temas tu fama, apariencia o futuro la rola que pegas en mi muro tu forma de ser y actitud estrella A nadie le importa tu vida y tus demás 013 otra vez vuelvo al microteco loco 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 ¿A poco no sabes que no hay comparaciones de ocasión? Pues la misión que aborda es bajarte de la nube idiota De la vista gorda, sorda, autista como artista se comporta Aporta mucho bling bling pero al hip hop no aporta Se las da de porta por todas las críticas No captas que a nadie le importa lo que rapeas Ni de lo que hablas, lo que contas O tus fans de la cuadra, ni tus likes, ni tus likes Ni la perra que te ladra, para Para nadie importa lo que de mi cuenta no te tome en cuenta O es que no te das cuenta, inventa mitos de mi Hasta hacerme leyenda, pasar de ser camarada Hater no te da vergüenza Piensa antes de hablar o grabar ojete O te vas por el retrete, fíjate con quien te metes A nadie le importa, entiéndelo en tu cabeza Tres cazadores del ritmo acorralando a tu presa No me interesa que tengas tu feed con él Con aquel que está sacado con él o con Luis Miguel Tu vida es tuya y a nadie le importa Si estás triste o feliz, guárdalo y cierra la boca No es big brother, deja el confesionario Facebook, una red social, porfa no la uses de diario Te desahogas de cosas sin sentido Tus estados para la nuca demuestran que andas surgido Lo digo chido y no, por ser mamá Quieres contar tus problemas en la iglesia, está el mojón Un buen sermón, como padre regañón Ando aplicándole a los niños porque el rap no es un juego Lo tendrás todo pero no hablas tu ropa A ver como te digo esto A nadie le importa No me importa que hables a mis espaldas No me importa que tanto eres ni que tanto la armas No me importa nada de tu crew, de tu vestimenta Ni si andas crudo, si tienen fallas o si por si saltan Que matas de a uno que tus homies ya saltan No me vale un comino tu destino Yo sigo en línea recta por mi camino Me dan tanta importancia que a mi no me importa No llegarán a ser como yo, mejor tu me nota Que digo palabreo y los estrangulo No disimulo de ti, me burlo porque tu rap no pega duro Nada, nada de ti me importa Y quiero que tu sepas que No les doy importancia a gente como tu Así de simple no los pelaré Nada, nada de ti me importa Y quiero que tu sepas que No les doy importancia a gente como tu Y hagas el intento que te quede No me importa tu fama, apariencia o futuro No me importa la rola que pegas en mi muro No me importa tu forma de ser y actitud estrella A nadie le importa tu vida y tus temas No me importa tu fama, apariencia o futuro No me importa la rola que pegas en mi muro No me importa tu forma de ser y actitud estrella A nadie le importa tu vida y tus temas No me importa No me importa A nadie le importa tu vida y tus demás No me importa No me importa A nadie le importa tu vida y tus demás